If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidum, all day long, abidibidibum, if I were a wealthy man... No es jueves, pero hoy queremos hablar de un emprendedor que quiso pasar de ser columnista a fundar su propia revista, y lo consiguió. Casi un siglo después, un periodista con vocación emprendedora se dio cuenta de que quería ser editor, y lo consiguió. Ahora ambas historias, la de Bertie Charles Forbes y la de Andrés Rodríguez, se unen. David Bidueiro, muy buenas tardes. ¿Nos vas a explicar por qué? Sí, os lo voy a explicar. El semanario británico de Economist ha conseguido enfadar a más de un gobierno con sus portadas. Otra publicación, la norteamericana Time, acapara la atención mundial cada vez que anuncia quién es el personaje del año. Forbes, o Forbes, como nos gusta decir tanto en España, tampoco se queda atrás. En el último cuarto de siglo, la revista se ha convertido en sinónimo de dinero, porque... ¿Quién no ha soñado alguna vez con aparecer en su famosa lista de los más ricos del planeta? Ya lo dice Bruno Mars en su canción. Solo los multimillonarios consiguen aparecer junto a Oprah en la famosa lista de Forbes. Pero detrás de las listas hay una revista que en cada número trata de hacer honor a su lema, la herramienta del capitalista. Pero un capitalismo, decía su fundador, para producir felicidad. Veremos si felicidad es lo que sienten los que compren la edición española de Forbes, la número 25 en el mundo, que el viernes aterriza en los kioscos. Al menos felicidad es lo que debe de sentir su editor, Andrés Rodríguez, presidente y fundador de Spain Media, al ver cómo su nueva criatura está a punto de dar sus primeros pasos. Y junto a él, Miguel Forbes, presidente de Forbes Internacional, Televisión y Licencias, quien continúa con la empresa familiar. Y les acompaña el traductor Alberto Cabrerizo. Pues les saludamos. Andrés Rodríguez, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Miguel Forbes, muy buenas tardes. Hola, hola. Alberto Cabrerizo, vamos a intentar traducir todas las palabras de Miguel. Y me gustaría antes de nada, Andrés, ustedes dicen que ha habido un mejor momento en la historia de España para sacar a la luz esta revista. Es cierto, naturalmente, que todo el mundo habla ahora de economía, pero también estamos muy saturados y eso también lo saben los que nos están escuchando. Me gustaría saber cómo van a hacer para que la gente, bueno, pues que no es capaz muchas veces de leer esa parte salmón de los periódicos, sí se acerque a una revista de estas características donde la economía es fundamental. Pues vamos a intentar como colarle un gol entre las piernas, ¿no? Vamos a intentar que alguien que tenga la revista Forbes en la mano se sorprenda de tener una revista económica y se lo pase bien leyéndola. Obviamente, para eso debe entenderla, ¿no? Y yo creo que con el número uno lo hemos conseguido y es una revista muy entretenida que está al alcance de cualquiera, que es algo que no se espera para una publicación económica de tanto prestigio, ¿no? Me gustaría preguntarle a Miguel, en los momentos en los que vivimos, sacar al mercado una revista en España evidentemente no es fácil, más aún en esta crisis a la que estamos haciendo hincapié cada dos por tres, ¿por qué Forbes sigue confiando en el papel cuando hoy Internet parece arrasar en cualquier publicación? Bueno, en realidad somos un poco agnósticos en el tema de las plataformas. Nos da un poco igual el medio, simplemente lo que queremos es llegar al usuario, independientemente de que estemos hablando de un formato impreso, en móvil, televisión, Internet, etc. Para nosotros lo importante no es el medio, sino transmitir el mensaje. Tenemos entre nuestras manos el primer número de la revista Forbes, algo que poca gente ha podido hacer hasta ahora, y vemos en el lateral una frase que dice, Nada personal, solo negocios. Una frase que a mí me suena, a mí me suena de una película, creo. No es nada personal, solo negocios. Esa frase de Al Pacino en El Padrino. Y hemos tenido varias teorías para intentar interpretar esta frase. Queremos que nos deis la vuestra porque espero que no os queráis cargar a la competencia como hacían los mafiosos en la película. No, no, nada. La competencia es sanísima, todo lo que sean puntos de vista es algo que nos enriquece. Queríamos que la gente sonriera al ver el claim de la revista. Queríamos que alguien, obviamente los negocios son cosas personales, son las personas los que hacen los negocios. Sin personas no hay negocios ni muchas otras cosas. La verdad es que en la actualidad estamos hablando de una revista económica, y ahí me gustaría saber, Miguel, cómo se traduce en la práctica el lema de la revista, hablando ya de lemas, la herramienta del capitalismo. Bueno, realmente se trata de una publicación destinada al mercado libre, entonces favorecemos, por decirlo de alguna manera, a los pequeños empresarios, emprendedores. Entonces, ahí podríamos un poco hablar del motivo de por qué lo llamamos una herramienta capitalista. Lo que pretendemos es llegar o dirigirnos a las personas que tienen, a los emprendedores, que pretenden crear empresas, desarrollar relaciones empresariales y desarrollar, digamos, su actividad dentro del mercado libre. ¿Y cómo va a conjugar? Porque evidentemente una revista española y publicada en España tiene unas características, unas características que nos llegan también de una revista que viene de fuera. ¿Cómo se va a conseguir mantener ese equilibrio entre ambas, entre la esencia española y el espíritu que siempre ha marcado esta revista Forbes? Bueno, principalmente nosotros tenemos unos principios fundamentales y, como he dicho anteriormente, no nos basamos en el mercado, digamos que independientemente del mercado en el que estemos hablando. Como he comentado antes, nos dirigimos al mercado libre. Entonces, ahora mismo en un momento de crisis económica, realmente supone una oportunidad de cambio. Entonces, lanzar una revista realmente puede suponer una gran mejora en este sentido. Forbes, en este caso, lleva 100 años existiendo. Hemos estado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la Gran Depresión, en las diversas crisis económicas. Entonces, en este sentido, sí que cabe mencionar que la revista se plantea desde un punto de vista sensible hacia los mercados que aborda. En este caso, por ejemplo, no hay mucha información sobre Estados Unidos, sino que de lo que se trata es de llegar al público local para que esta revista pueda ser una herramienta válida para la comunidad local a la que vaya dirigida. Decía el fundador de Forbes, los negocios se han creado para producir felicidad, no para apilar millones. ¿Usted cree que los protagonistas de la revista responden más a la primera idea que a la segunda? No, bueno, lo que yo creo que quería decir es que realmente un negocio, digamos que sí, trae como consecuencia el dinero, pero no es algo, no debe ser, digamos, el principal impulsor. Si se pretende hacer simplemente algo por dinero, probablemente la iniciativa no tenga éxito. Pero si la gente realmente hace lo que le apasiona, hacer algo que le guste mucho, pues cualquier un servicio, un producto, cualquier actividad empresarial, pues realmente el dinero vendrá solo. Pero hacerlo simplemente por dinero quizá no es lo más recomendable. Esta semana Forbes ha publicado la archiconocida lista con los hombres más ricos del planeta y en ellos, en esa lista, está el español Amancio Ortega en tercer lugar. Sabiendo lo discreto, en este caso Andrés, tú que eres español, que sabes lo discreto que es Amancio Ortega, ¿tú crees que le gusta verse en esa lista? ¿A los que aparecen en esa lista, Forbes, les gusta aparecer allí? Bueno, ¿a los que aparecen o a los españoles que aparecen? Claro, me imagino que cambiará un poco entre España y Estados Unidos. Hay una cosa muy interesante que tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros tenemos una cultura relacionada con la religión, o en buena parte relacionada con nuestra cultura y nuestra religión judio-cristiana, nuestra tradición, en la que la riqueza no se debe exibir. Incluso hay una cierta culpabilidad frente a la riqueza. Esto en las culturas sajonas y las culturas asiáticas no existe. Y entonces ahí tenemos una lista de millonarios que los americanos llaman show-off. Es decir, cuanto más rico seas y más lo luzcas, más negocios tendrás y más inteligente eres a la hora de moverte en la vida. La cultura española, la italiana, la mediterránea, es la contraria. Entonces yo sí puedo decir que Jesús Echevarría, que es un gran amigo mío, el director de comunicación de Zara y un gran profesional, el otro día me hacía una broma y me decía, bueno, ¿qué tengo que hacer para que Amancio Ortega no salga en la lista? Digo, pues hombre, puedes renunciar a todo. Esto es bastante fácil. Era una broma, pero al final está definiendo el tipo de hombre de negocios que es, que es increíble, obviamente. Pero estas diferencias culturales a la hora de abordar la riqueza, a la hora de exhibirla, van a tener reflejo en la revista. Es decir, ¿se aborda la riqueza de una manera diferente en Forbes, Estados Unidos, Forbes, España? Rotundamente. Nosotros tenemos que editar la revista que le guste a la gente y que tenga que ver con nuestra cultura. Pero hay una cosa que me gustaría subrayar de lo que ha dicho Miguel y es que la riqueza, el dinero, como valor, no es el protagonista de esta revista. El protagonista de la revista es el empresario, el que vive la aventura de crear una empresa, como los conquistadores que tenían como empresa encontrar un camino más corto hacia las Indias. Y eso acaba generando valor y eso generalmente genera dinero. Pero nos solemos quedar con los mensajes más sencillos, que es dinero es igual a éxito. Pero realmente la riqueza no es el verdadero protagonista de Forbes, aunque la revista haga listas de la gente más rica. A mí me gustaría preguntar, la verdad es que no solamente ya solo con tocar la revista, ya estamos con una auténtica obra de arte, porque esta revista vale su peso, iba a decir en oro, pero son cuatro euros, se puede decir, lo que sale es una publicación mensual, va a ser igual que en Estados Unidos. Y ya no solamente aparecen esos hombres ricos, esa lista que además es muy conocida por todos los que no solamente trabajan en los medios de comunicación y en la parte de economía, sino el interés que a todos nos genera el encontrar nombres de la actualidad y empresas que están generando también riqueza. Pero también hay una parte que a mí no me gustaría que se perdiera y es la que me gustaría que Miguel me respondiera. Y es que parece un libro para guardar, es decir, no es una revista de usar y tirar, ver lo que parece y los nombres que aparecen en ella, sino que es una revista que forma parte también de esa literatura, ¿no?, de los grandes hombres de la historia. Ni más ni menos, si podemos avanzar, la portada por la que se estrena aquí en nuestro país, ni más ni menos es que aparece Aristóteles Onassis, cuántos libros se han publicado de este hombre y cuánta historia de este hombre. Y qué vida tuvo, ¿no? Exactamente. Quiero decir que eso también aparece reflejado y eso se tiene en cuenta en esta revista, que no estamos hablando solamente en una revista de negocios por pura y dura economía. Sí, bueno, en este caso Forbes no se trata solamente de una revista que hable solamente de negocios, sino que muchas veces lo más importante es la gente, los ejecutivos, los responsables de las tomas de decisiones, porque realmente es gente que acumula tras de sí una historia muy interesante sobre cómo han creado su fortuna, cómo han creado sus negocios, entonces realmente a partir de aquí podemos aprender mucho. Como bien has comentado, no se trata solamente de una revista que puedas utilizar como un periódico, leerlo y tirarlo a la basura, sino que recoge casos prácticos, auténticos, que realmente nos pueden servir de mucho para aprender. Andrés, tu portafolio de cabeceras da cierta envidia, porque tienes Squire, tienes Harper's Bazaar, ahora tienes Forbes, cuéntanos tus secretos, es decir, ¿cómo consigues convencer a un pez gordo para que te diga edítame la revista en España, edítame Forbes en España? Yo creo que los comienzos fueron un poco más complicados. Ahora mismo el éxito de Squire y de Bazaar, Squire es la revista masculina número uno en España, Bazaar aún no lo somos, pero ya no se entiende la prensa femenina sin mirar Bazaar. Pues, por ejemplo, yo creo que cuando le envié a Miguel estas dos publicaciones y le dije, oye, editamos Forbes, hablemos de ello, el que conoce muy bien, obviamente, Squire América y Bazaar América, pues vio la calidad del producto y una puerta, pues va abriendo otra, ¿no? A mí me gustaría, para finalizar, preguntarle a Miguel, estamos en España, esta revista va a tener la luz con ese sello español ya dentro de unos días, la van a tener todo el mundo en, bueno, pues en los kioscos para poder echarle un vistazo, para leerla, para interesarse por ella, pero me gustaría, ahora que tanto hablamos de marca España, que una persona que viene de fuera y que va a poder implantar esta revista aquí en España, ¿cómo está el mercado español? ¿Qué perspectivas de futuro tenemos? ¿Y qué posibilidades tiene de que esto, bueno, pues tenga un desarrollo, igual que conocemos Forbes de toda la vida aquí en nuestro país, en España? Bueno, como he comentado antes, España representa una gran oportunidad ahora mismo para la inversión exterior y para el desarrollo económico, como hemos dicho hace un rato, la crisis realmente supone una gran oportunidad y creo que no habría un mejor momento para lanzar Forbes en España, puesto que ahora mismo las condiciones del mercado son buenas, realmente podemos aportar a la gente, podemos aportar información a la gente que se esté replanteando su carrera profesional, sobre montar negocios y demás, y además dentro de la propia revista hay una lista donde hay personas españolas que quizá no han tenido todo el reconocimiento que merecen, pero que al final, pues paso a paso han conseguido hacerse un hueco, pues por ejemplo, ahora todo el mundo ha oído hablar de Zara, entonces se trata de recoger también a la gente que más éxito ha tenido con la intención de ayudar sobre todo a los jóvenes a través de la publicación, pues a que adquieran una perspectiva de las oportunidades que se les pueden plantear a través del éxito de otras personas, en este caso de España. Pues Miguel Forbes, presidente de Forbes Internacional, Televisión y Licencias, Andrés Rodríguez, presidente y fundador de Spain Media y editor de esta edición española de la revista Forbes, suerte a los dos. Muchas gracias. Gracias por el regalo, tenemos aquí ya sobre la mesa de este programa Nunca es Tarde la edición que mañana se presenta en la bolsa y próximamente en unos días estará ya en manos de todos aquellos que quieran adquirir este Forbes España. Gracias Alberto Cabrerizo por la traducción y mucho éxito. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.